¿Qué es la Academia de Inglés? Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel. Yo soy profesor de inglés hace ya 10 años. Estoy en Iguazú ya 6 años. Aparte de trabajar en escuelas públicas, tenemos acá la Academia de Inglés montada ya hace 5 años. Este es el quinto año que estamos acá. Tenemos todos los niveles, así que los padres que están interesados en hacerles estudiar a los chicos, acá pueden tener una opción, de las muchas que hay, pero tenemos una opción excelente. Bueno, contame qué días se dictan las clases, a qué hora. Mira, este año tenemos salones de los lunes a jueves a partir de las 16 horas a 20.30. Depende la edad y depende el nivel de los chicos, vienen en sus respectivos horarios. Bueno, entonces, de acuerdo a la edad, vienen las inscripciones también. Exacto, de acuerdo a eso también vienen. Nosotros dividimos siempre por edades porque tratamos de hacer salones muy personalizados. Máximo tenemos 12 a 15 chicos por salón. Este año estamos trabajando con 4 salones y el cuarto es un salón de adultos, que para nosotros recién después del quinto año pudimos abrirlo por la gran demanda que tenemos en Iguazú. ¿Y se dictan qué días se caben? Mira, lunes, como te decía, el salón de adultos va, por ejemplo, los días lunes y miércoles de 19 a 20.30. Es un salón que tiene una duración de 4 meses el curso, un inglés básico para adultos. Quiero que, claro, porque a veces cuando decimos básico piensan que le vamos a enseñar los colores y los números, pero es un básico para turismo. Sí, mucho diálogo, mucha pronunciación, muchas frases. Las palabras que más se usan. Las palabras que más se usan. Normalmente en hotelería uno repite todos los días lo mismo. Entonces trabajamos con eso. Estamos teniendo cupos poquititos porque ya hace 3, 4 clases que comenzamos y como te decía, la demanda es muy alta. Bueno, pero el que todavía está interesado y hay cupos que se acerque. Por supuesto, por supuesto. Por eso también queríamos charlar con ustedes porque todavía tenemos salones con cupos y sabemos que las instalaciones se prenden y es linda para venir a estudiar porque está excéntrico y tenemos todos acá. Tenemos agua, tenemos aire, tenemos un espacio tranquilo, así que pueden venir. ¿Para las inscripciones acercarse aquí nada más? Acercarse directamente a la tarde, de 16 a 20 horas estoy siempre presente, de lunes a jueves. Viernes no porque trabajo en escuelas públicas.